¡Suscríbete al canal! Un pétalo manchado de rocío Lágrimas de un amor Miento si digo que te odio Porque en el fondo siento Que te quiero tanto Que no puedo más Eres gotita de mi llanto Que por un desencanto quedó Congelada No pudo robar Piensa Que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva En mi triste huerto Yo vi florecer Toda la miel En tu alma encontré No he de hallarla En ninguna Música 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 Música